¡Hola chicas! Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo una aventura de Poli Pocket. ¡Mirad qué decoración más chula he hecho! Vamos a hacer tres capítulos de Poli Pocket. Ya veréis qué aventuras. Vamos a jugar en nuestra casa y en nuestro lago. Y las próximas aventuras serán el coche de salón de belleza y el día siguiente el coche de discoteca. ¿Comenzamos? ¡Ay, que llena, Arantxa! Tengo ganas de empezar esta aventura. Voy a avisarle a Cresti si quiere ir al lago. ¡Cresti, Cresti! ¿Qué? ¿Quieres ir al lago conmigo? Estoy cansada y estoy viendo los juguetes de Arantxa. ¡Cresti, pero eso lo puedes hacer otro día! Aprovecha ahora que hay sol. ¡Vale! Espera, que antes quiero tomar un café. ¡Mmm! ¡Está buenísimo! ¿Quieres venir aquí conmigo? ¡Dale! ¡Mmm! ¡Cresti, like! ¡Mmm! 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 ¡Mmm, almost seller! Ya nos ha caído todo. Ya luego lo recogemos. ¡Vamos! ¡Vamos! Oye, chicos, ¿crees que hace falta cambiarnos de ropa? Espera un momento. ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde está Poli y Cristi? No sabemos. Ah, sí, yo me acuerdo. Una estaba en el lago y otra estaba en la hamaca. Ah, es verdad. Tú vas al lago y yo voy a la hamaca. Vale. Mírale. Bueno, ¿vos podéis cambiar de ropa que vamos al lago? Van a esperar. Nos vamos a sentar aquí a esperarnos. Ya tengo tres minutos. Voy a ir. Me sento aquí, al lado de Poli. Bueno, nos quitamos la ropa y nos ponemos los bañadores. Yo voy a ver si... Que tenía alguna cosa aquí para... A ver... No, creo que con esto tendrá mucho calor. ¿Tienes algo para prestarme? Ay, espera, que lo voy a sacar. Aquí lo tengo. Guau, mirad qué chulis, son de plástico. Vamos a verlos. Aquí están, voy a sacarlos. No, mejor no, que ya no elijan desde así. Primero le toca a esta. A ver, yo quiero ese pantalón lila. No, ese pantalón lila que hay allí. Vale, lo vamos a coger. ¿Me ayudas, por favor? Yo le he hecho la ropa y tú le vistes. Vale, vale. ¿Qué quieres ponerle? Pues... ¿Esta falda? Esa falda y dejarle esa camiseta de tirantes. Vale, listo y ya está. ¿Qué más? ¿Qué le ponemos a Poli? A Poli le voy a poner... una camiseta con un pantalón corto. Pantalones. Vale, Poli también está. ¿Qué le ponemos a Kersti, Ancha? Kersti está bien así. Vale, ¿y entonces qué le ponemos a Lucía? A Lucía le quiero poner... esto. Vale. ¿Con una falda? Genial. Con una falda. Mira, ¿puedes guardar esos zapatitos y esa ropa, por favor? Sí. 印. Claro. Hende. ¿Puedes guardar esos zapatitos? Hola, yo también estoy. Arancha, ya estamos listas las cuatro. Vale, ya tengo todo en mi ganadito. Vamos. Una por aquí, despierta. Otra por aquí, otra por acá, y otra por acá. Vamos, chicas, en una fila. Tic, 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 tic. Nosotros con las primeras. Tic, 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 tic. Creo que nunca veremos todas. Bueno, nos daremos un chapuzón. Yo quería ir a la moto de agua otra vez. Pero yo también quería. ¿Por qué no vas a la hamaca mientras tanto? A la hamaca. Nos vamos al agua, vale. ¡Ay, qué fría, qué fría, qué fría! ¿Nos damos un chapuzón para mi ortografía? Vale. ¡Chas! ¡Uy! ¡Ay, qué gustosa está en este lago! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ay, ya me he cansado! Voy a irme al banco. Si casa ya se quiere montar aquí. Yo, yo, me voy a montar. Así. Una manito, otro manito. ¡Ya está! ¡Vuelvo! ¡Muay, ñaú! ¡Muay! ¡Uy, ya ya me he cansado! Voy a esperar. ¿Qué quieres? Me voy, porque puedes traer la toalla. Te la traigo. A ver. La toalla. Gracias. De nada. Adiós. Adiós. ¡Ti, ti, ti! Ven, sal del agua. Ya voy. Aquí tienes la toalla. Gracias. Me voy a tomar, a tomar el sol. Aquí. Yo voy a secarme por ahí. Bien. Oye, me voy a montar en la moto. Espera, sí, ya. ¡Uy, uy, uy! Y, ¡guau! Me he salido blada. Voy. Por favor, ¿me dejas en la hamaca? Sí. Ya está. Gracias. Voy a leer un libro. Escribiendo algo secreto. Mirad, aquí tengo mi diario íntimo. Me voy a traer el ordenador para ver los juguetes de Arancha. A ver, a ver, a ver. Yo creo que ya me he secado. Voy a colocar la toalla en su sitio. Y voy a coger los juguetes de Arancha. Bien. Ya lo tengo. Mira, mira este canal. Los juguetes de Arancha. ¿Cómo lo he sabido? Je, je, je. Es que a mí también me encanta. Yo lo sabía. Mira qué monos el ordenador. Je, 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 je. Ay, sí, tengo ropa por planchar o algo así. Voy a ir a ver. Ta, 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 ta. Voy a planchar esto. Estoy planchando. La, 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 la. Uy, veo que ya está. Voy a colgar la toalla. La, la, la. Ya está. Hay que ser aquí. Voy a, voy a ver que me han dicho que hay café y me encanta el café. Ay, qué lejos está, qué lejos está. Hola, chicas. ¿Ya está el café? Casi. Pero ponte a nuestro lado. Vale. Que tarde más bueno hemos pasado, chicas. Sí. ¿Sabéis qué, chicas? He oído que mañana Polipo que te inaugura un salón de belleza nuevo con jacuzzi. ¿Pero queréis que vayamos mañana? Vale, yo voy. Y yo también. Y yo también. ¡Vamos todas! ¡Vale! ¿Habéis escuchado, chicos? Mañana terminemos otra aventura y después otra aventura y después otra. Las chicas y yo nos vamos al nuevo salón de belleza. Pero antes de despedirnos, nosotras dos queremos mandar unos cuantos saluditos contigo. ¿Vale? Hola, Mary, Phil, Rich, Tapia. Un besito. Espero que te haya gustado este primer vídeo de la aventura. Porque mañana tendrás otro más guay. Vamos, te toca a ti. Vale. Hola, Zulena, Pinya, Sandoval. Un besito. Hola, Yolatán, Anapont. Un besito. Un besito a Begoña Majón y a su prima Miriam. Un besito. Hola, Melani, José, Canejo. Un besito. Hola, Ani. Un beso guapa. Gracias por seguirme. Un beso a Sandy Toledo y a su bebé. Un besito. Un beso enorme a Salma. Un beso a Mariana Michel y a su hermano Felipe Juárez. Un besito. Y a Alondra Rodríguez Pérez. Gracias por seguirme. Y a todos los que estáis ahí detrás, deciros que pronto llegar a vuestros saluditos. Chicos, si os ha gustado este vídeo, no olvidéis compartirlo con quien vosotros queráis o suscribirse a mi canal. Hasta el próximo vídeo, chicos. Un besito. Os quiero. Adiós. Adiós.